Buenas tardes, también me da mucho gusto compartir contigo esta tarde, saludarte a ti, a toda tu gente hermosa, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares, desde mi casa, que es la de ustedes, por supuesto que tenemos la imagen de satélite ya a mitad de semana, y bueno, efectivamente, haciendo de las suyas, las lluvias, las tormentas eléctricas, el estatico, varios fenómenos activos, generando esta inestabilidad para este ya casi jueves, ya a mitad de semana, prende frío, se aseciende la temporada, lo vemos en la imagen de satélite. A su paso también, onda capital número 3, generando estas presentaciones, para el día de mañana, definitivamente, sectores del sur, sureste, parte del noreste, territorio nacional, estamos viendo lluvias, tormentas eléctricas, esto es principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte del sureste del país, tenemos ranchas de viento superando los 70 kilómetros por hora, esto es principalmente, otros sectores del norte, noreste, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, no se descartan los corbellinos, corbaneras, inclusive tornados, tenemos mucho calor en gran parte del país, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, es importante cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores, mantenernos bien hidratados, utilizar bloqueador solar, si tenemos que salir, a extremas precauciones, temperaturas máximas, arriba de los 40 grados centígrados, al menos en 10 centígrados, de territorio nacional, aquí en la parte de la Ciudad de México, 28 grados centígrados, mucho calor, y no detengo la lluvia, hay posibilidad, hasta un 50% en la parte del Estado también, pero por fin baja el termómetro, máximas temperaturas, próximos tres días, 24, 25 grados centígrados, mínimas 13, 10 grados, hay posibilidad de lluvia, lo que resta de esta semana, al menos este jueves, además de viernes, y al parecer ya para el fin de semana, cielo mayormente despejado, sin posibilidad de precipitación. Como siempre, un gusto enorme compartir con ustedes esta tarde, regresamos contigo, querida Ale, cuídense mucho, muchos abrazos hasta el estudio, y que tengan muy buenas.